está escrito en nuestra playa a ver a ver 23 5 23 15 23 15 me llama janeja k2 así dice y tu campamento será santo así está escrito en la tora nos cuenta rob rubén caralista en cejas el libro ja sobre surra el revés así lo llaman el rey de rabí salón chavarón sé que es el libro ja cuenta que él sacrificó su vida para cuidar el recato dentro del pueblo israel lo importante que es el recato él se molestaba mucho con las personas que tomaban decisiones por sí solas porque muchas veces en muchas marujas y tenemos muchos alajot cierto y hay muchas veces que hay que preguntar a un rabino cómo cómo interpretar la ley y a veces no conocemos los pormenores de la ley y necesitamos preguntar pero muchas veces decidimos por nosotros mismos y tendremos que preguntar para saber cómo decidieron los legisladores nos cuentan una vez que estando en europa fue invitado a hablar sobre sobre el recato y cuál es el problema rau chavarón sabe solamente sabían solamente hebreo hoy dice pero ahí era en inglaterra y sabían hablar solamente inglés qué hacer qué hacer le invitaron a rau para que hable rau tiene que hablar subió 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 ahí al lugar donde tenía que hablar y empezó a dictar una conferencia sin hablar esto podría ser lo solamente la villa lo llevaron sin hablar usando gestos y movimientos del cuerpo mostró con las manos hasta dónde debemos cubrirnos cuáles son los lugares que deben cubrirse y las personas que lo vieron dicen que su corazón quemaba como el fuego de pronto se puso a llorar y empezó a recitar parte del versículo parte del capítulo 102 del teilín el kufbet que dice tefilale aniki y a tof la oración del pobre que se cubre y gritaba aquí a tof y a tof que necesitamos cubrirnos bien ojo no solamente para las mujeres también es para los hombres en el recato el recato es pasar desapercibido como dije la señora pasada no sé si ustedes o otros o otras personas esto significa recato no llama la atención entonces esto es para mujeres para hombres es para todos los testigos dicen que es imposible explicar con palabras el efecto que tuvo esta disertación sobre una congregación sin hablar solamente con gestos y llantos provocó un despertar en toda la comunidad algo maravilloso tabi ya lo hemos acostumbrado a decir algo que es terrible y algo que tenemos que que tener muy en cuenta y más en estos días lo vemos lo vemos continuamente él acostumbrado a decir que todas las tragedias que vienen sobre nuestro pueblo son producto del debilitamiento en el cuidado de los límites del recato y el versículo lo dice en forma explícita para que Hashem no vea nada vergonzoso en el pueblo y se dé vuelta o se aleje dijo una vez un un rovino muy importante preguntó cuál es la diferencia entre mi hijo y el hijo del Rebe Mibriz ¿por qué el Rebe Mibriz tuvo el mérito de tener hijos excelentes y yo no? así preguntaba el rabino cuenta él cuenta por qué él sabe por qué y cuenta por qué cuenta que cuando entraba a la casa alguna revista o algún folleto que no sea del espíritu de la Torah que no sea bueno según el espíritu de la Torah él lo sacaba fuera de inmediato así cuenta lo tomaba con la mano y lo arrojaba afuera lo arrojaba afuera a la casa ¿cómo hacía el Rebe Mibriz él no hacía así? si entraba a la casa cualquier cosa que los niños no podían leer porque tenía material inadecuado para un niño o tal vez también para un grande porque hay veces que nosotros también tenemos que cuidar todos tenemos que cuidarnos la vista el jefe Skaim dice que el que ve una cosa inadecuada esa cosa inadecuada le queda grabada para siempre entonces también los grandes tenemos que cuidarnos ¿cómo hacía el Rebe Mibriz? cuando llegaba a la casa algo inadecuado él estiraba las mangas vamos a tratar de mostrar lo que él hacía él estiraba la manga estiraba la manga ven cubro la mano y agarraba esto inadecuado él lo agarraba sin tocarlo como que se ponía un guante se ponía un guante para no tocar esta cosa porque esta cosa no solamente que no la podía leer sino que él sentía que no la podía tocar de esa manera de esa manera no quería tener ningún contacto con una cosa que no sea pura y los niños veían lo despreciable que era para el padre algo que no tenía el espíritu de la Torah y cómo hay que alejarse de las cosas que nos llevan nos quieren llevar para otros rumbos sin embargo o sea a pesar de que el rabino que habla sobre Rebe Mibriz él ve esto como algo fundamental como una diferencia entre la forma de educar él a sus hijos y Rebe Mibriz a sus hijos él cuenta que Rebe Mibriz él afirmaba que el mérito de los hijos justos fue gracias a las lágrimas que él derramaba en sus oraciones pero bueno no estaban de acuerdo el otro rabino decía que era a causa de la forma en que reaccionaba frente a algo que no correspondía podríamos preguntar si yo tengo algo que no no es bueno no alcanza con tomarlo y lanzarlo fuera ¿por qué necesito necesito cuidarme ni siquiera de tocarlo? la respuesta dice Raúl Karelstein de esta forma los niños sienten con más fuerza hasta donde esto es despreciable hasta el punto que ni siquiera se puede tocar y así el mensaje resulta más claro más claro para que llegue al alma de los niños y lo dijo Shilomo Melech cuando nosotros plantamos la higuera vamos a comer de sus frutos tenemos que plantarla con nuestras manos sigue diciendo a Raúl Karelstein que le contó un estudiante le contó algo que le hizo temblar cuenta que esto sucedió había sucedido hace unos 35 años este estudiante vivía en Arslía y llegó ahí un grupo de inmigrantes pero Hashem nos guarde todos estos inmigrantes que llegaron no sé no cuenta aquí de dónde habían llegado pero llegaron sin nada 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 de judaísmo todos todos los niños las niñas todos se integraron a una sociedad no observante y todos se integraron a hacer una vida como en cualquier otro país nada más que estaban aquí en Israel pero cuenta que ocurrió algo asombroso una familia tuvo el mérito de que todos los hijos fueron a estudiar en la Ishiba y se conviertan en estudiantes de Torah y resultaba asombroso ver esto le preguntaron al padre qué méritos tenía para que sus hijos estudien Torah cuenta la verdad que le daba vergüenza preguntar como preguntar directamente algo así es una cosa un poco que que no no queda lindo preguntar una cosa así pero directamente no lo preguntó pero una vez estaban hablando sobre otro tema y entonces él mismo dijo le voy a contar contó que en el lugar donde vivíamos en el lugar donde ellos vivían el gobierno quería cerrar todas las migues donde se hacía el baño ritual donde las mujeres los hombres hacen el baño ritual y todo esto llegó por qué por qué querían cerrar porque el gobierno de ese país no sabemos qué país le llegaron informaciones al gobierno de que la migbe era un lugar que no era lo suficientemente limpio entonces dio la orden de cerrar todas las todos los lugares en los que se realizaban los baños rituales bien los judíes mandaron cartas mandaron personas pedidos para anular el decreto pero pidieron suplicaron y finalmente el gobierno decidió hacer una inspección nueva para tomar la decisión final cuenta acá el hombre este hombre que era uno de los que estudió Torah cuenta que el padre escuchó sobre la decisión y supo en qué momento se haría la inspección unos minutos antes entró al edificio de la migbe y qué hizo cuando llegaron los funcionarios y empezaron a discutir sobre la limpieza de las instalaciones mi padre tomó un vaso lo llenó de agua de la migbe y gritó cómo pueden decir que estas aguas no están limpias vean bien lo que voy a hacer dijo el padre y frente a ellos tomó el vaso de agua se lo tomó entero y decía agua pura la más sabrosa y otra vez si el agua no estuviera limpia quién podría tomarla dijo el padre por supuesto que el agua no estaba limpia como para tomarla pero el padre hizo esto para qué para que los funcionarios vean que el agua era pura y era limpia vieron lo que hizo el padre y enseguida anularon la orden de cierre de todas las migbes dijo y dijeron así una migbe donde un hombre puede tomar de sus aguas con seguridad está lo suficientemente limpia y anularon el decreto pasaron unos días y mi padre me dijo hijo querido en verdad piensas que las aguas de la migbe estaban tan limpias estaban muy lejos pero muy lejos de estar limpias fue muy difícil para mí tomarlas pero lo hice por el honor del nombre de Hashem para salvar la migbe que no se cierre junté fuerzas y la tomé entonces dice el rab ahora se entiende por qué los hijos todos los hijos tuvieron el mérito de estudiar Torah porque son los nietos de este hombre que se sacrificó por el honor de Hashem por supuesto que Hashem no nos pide una cosa así a nadie Hashem le va a pedir que tome agua sucia a nadie entonces ¿qué? ¿qué nos pide Hashem? Hashem nos pide cosas que nos cuestan mucho hacer y una de esas cosas es aceptar lo que se nos exige con respecto al recato sin hablar del recato vamos a hablar de que a cada uno cada uno sabe lo que le cuesta hacer hay cosas que nos cuestan hacer y que nosotros decimos a veces yo puedo hacer muchas cosas muchas cosas pero esto Hashem no me pidas porque esto no lo puedo hacer dicen nuestros sabios que vinimos al mundo para hacer justamente esto esto que nosotros decimos Hashem no me pidas esto porque esto no puedo hacerlo para esto vinimos al mundo así dicen nuestros sabios lo que más nos cuesta hacer vinimos al mundo para hacerlo bien ¿qué es lo que pasa con el Zenit? ¿qué es lo que pasa con el recato? ¿qué dicen las personas? ¿por qué no pueden vestirse así? yo tengo problemas con mis hijas mis hijas la falda de ella se levanta todo el tiempo se levanta cada día está más alta ¿y qué me dicen? lo que pasa papá es que es la falda que uso hace 3-4 años y crees sí y yo le digo me vas a decir que en 3-4 años no te compraste ninguna falda yo sé que es mentira lo que pasa es que cada vez que te vas a comprar una falda cada vez te la compras más corta pero todas las chicas usan así en el picabot está escrito muy claramente si ves que todo el mundo anda al revés tú tienes que ser una persona y te vas a llevar los méritos de todos pero ¿cuál es el problema con el recato? yo no puedo vestirme así ¿qué me van a decir? se van a reír de mí se van a burlar de mí van a decir que soy de otra generación van a decir que me he visto como mis abuelos tanto para los hombres como para las mujeres para todos igual tenemos que saber una cosa ayer nos pide sacrificio ¿sí? nos pide sacrificio nos pide fortalecernos sobre todas las dificultades ayer envía al mundo envía esta alma que cada uno de nosotros tiene que no sabemos dónde está porque si uno busca dónde está el alma no sabemos dónde está el alma está escrito en el Midrash que cuando Caín quiso matar a Ebel ¿sí? son los dos hijos de Adama, Rishon y Jabá nunca nadie había matado a nadie y cuenta el Midrash que le hizo agujeros por todas partes porque él quería que salga el alma no sabía cómo hacer para sacar el alma de su hermana y le hizo agujeros por todas partes nosotros tenemos un alma Hashem saca el alma que está al lado del trono celestial y la manda a este mundo la manda a este mundo ¿para qué? para que este alma trabaje y vuelva pura y vuelva llena de Torah al mundo venidero venidero y nos pide Hashem nos pide justamente rompernos el alma así vamos a decirlo en español que es Mesirut Nefesh Mesirut Nefesh es entregar el alma nosotros podemos decir entregar el alma no pero rompernos el alma eso podemos decir Hashem nos pone pruebas nos pone pruebas que sabe que podemos pasarlas no nos pone ninguna prueba imposible ninguna prueba imposible todas las pruebas que nos pone sabe que las podemos pasar y nosotros tenemos que fortalecernos para poder pasarla ese es el trabajo nuestro y tenemos que saber algo y esto es algo muy pero muy importante ¿qué significa Mesirut Nefesh? ¿qué significa ¿qué significa santificar el nombre de Hashem? Kidush Hashem esto no significa morir para santificar el nombre de Hashem no significa morir al Kidush Hashem no significa dejarse matar sacrificarse o romperse el alma o entregar el alma no significa morir significa fundamentalmente vivir santificando el nombre de Hashem esto es lo que nos pide Hashem vivir la Torah está para vivir no está para morir Hashem nos dio la Torah para vivir en ella para disfrutar de la Torah para vivir con la Torah no para morir con la Torah por eso cuando hay peligro de vida todo la Torah se empuja completamente no existe la Torah cuando hay peligro de vida hay que no importa lo que tengamos que hacer tenemos que salvar la vida primero la Torah está para vivir está escrito en el Sefer Bereshit si tienen en el alma así está escrito en el versículo pero en la traducción en aramío del Onkelus dice si tienen la voluntad ¿qué significa esto? que entregar el alma es dejar nuestra voluntad por la voluntad de Hashem esto es entregar el alma esto es romperse el alma esto es poner el alma esto es santificar el nombre de Hashem dejar nuestra voluntad para hacer la voluntad de Hashem la voluntad de Hashem está primero como está escrito en el Pirkeabot anulamos nuestra voluntad frente a su voluntad a la voluntad de Hashem y por supuesto ¿cuál es la voluntad de Hashem? la voluntad de Hashem es lo mejor para nosotros Hashem quiere nuestro bien solamente cuentan sobre un grande de Israel un sabio de su generación que él hizo un resumen un resumen con mucho detalle sobre cada particularidad del recato él hizo medidas largo ancho espesor color y cuánto duele el corazón al ver que también en nuestros campamentos no todos aceptan las legislaciones de nuestros sabios de pronto aparecen excusas con todo tipo de justificaciones como dijimos que cada uno legisla para sí mismo y yo tengo derecho a decir no quiero vestirme como mis abuelos o yo no soy de otra generación y cosas por el estilo yo quiero preguntar dice el Raúl Rubén Caralistein ¿cuál es la diferencia? ¿cuál es la diferencia entre el recato y otras leyes? vamos a suponer vamos a suponer nosotros decimos que en el recato me tengo que vestir de determinada forma con determinado color para no llamar la atención con determinadas prendas que la ropa no sea muy ajustada para que no marque el cuerpo y cosas por el estilo ahora ¿qué pasaría? entonces ¿qué pasa? especialmente la gente joven se sale se sale quiere quiere sobresalir quiere llamar la atención justamente como dicen aquí en Israel sumi quieren sumat lev quieren que que la gente les preste atención pero podrían hacer otras cosas para que les presten atención hacer misbot para que les presten atención pero vamos a suponer que en lugar de esto nosotros ahora vemos legislación sobre otras cosas supongamos que hay dos sabios que están hablando sobre los mismos legisladores que hablan sobre el señor sobre el recato ahora ellos se ponen a hablar sobre un pedazo de carne y ahora ellos sospechan de que este pedazo de carne no se va a caer la pregunta va a ser si alguien lo va a comer ¿alguien llevaría a su casa un trozo de carne en el que hay duda? vamos a suponer que está en la carnicería en la carnicería que ayer hay un pedazo de carne y está hay un cartelito en ese pedazo de carne este pedazo de carne está a mitad de precio ¿por qué? porque hay sabios que dicen que tal vez no sea caer y yo el carnicero no sé no sé no sé no sé lo que pasó aquí aquí pasó algo y hay dudas hay sabios que dicen que es caer y hay sabios que dicen que no entonces ¿qué va a pasar? ¿alguien se va a llevar ese pedazo de carne a su casa aunque sea más barato? seguro que no seguro que no y no están hablando de que esto seguro no sea caer están dudando de que sea caer y ahora vamos a temblar ¿por qué? porque hay una orden que está en el Sefer de Barim que dice cuidarás de hacer todo lo que te enseñan tus sabios y no te desviarás ni izquierda ni derecha entonces ¿qué pasa? en cuestiones de Cajurut nosotros sí vamos a esto está en la presencia of Tim en cuestiones de Cajurut no nos debíamos ni izquierda ni derecha si los sabios dicen que esto puede estar no caer entonces no comemos aunque tengamos hambre vamos a esperar vamos a buscar otra cosa podemos comer algo que sea sin carne podemos buscar otra cosa esperar y podemos pasar un poco de hambre también y sabemos que no es caer o tenemos dudas y entonces podemos esperar pero ahora cuando cuestiones de recato ¿qué pasa? ¿qué pasa? nos cuenta Raúl Karellinson sigue contando y quiere agregar algo pequeño pero bastante contundente sobre el tema él dice que a veces escucha a mujeres que dicen que si fuera por ellas ellas cuidarían mejor del recato pero ¿qué pueden hacer si el marido le pide que se vistan así? así dicen estas mujeres que se visten no con mucho recato que los maridos le piden que se vistan así primero dice el Raúl yo les puedo decir que Baruch Hashem hay a quien preguntarle hay sabios que pueden mejorar los detalles y van a recibir el pensamiento de la Torah de cómo conducirse ahora dice el Rablo que me asombra el marido tiene exigencias sobre cosas que no son parte de la vida de la mujer ¿por qué? porque cada tanto el hombre como la mujer tienen sus funciones en la Torah no hay no hay cosas que son conjuntas vamos a decir hay cosas que tienen que hacer en conjunto pero por supuesto que cada uno tiene su parte no hay no hay cosas que se van a pelear el hombre y la mujer quien va a hacer tal o cual cosa por supuesto que la mujer tiene muchas más tareas muchas más tareas y a veces el hombre puede ofrecerse ayudarla y la mujer seguramente va a aceptar que el hombre la ayude pero nadie se mete en las cuestiones de uno en las cuestiones del otro ¿por qué? porque cada uno tiene su función en la Torah la Torah no es ni machista ni feminista la Torah no hace igualdad entre hombre y mujer la Torah sabe que el hombre tiene su función y la mujer tiene su función el hombre dice cuando en las bendiciones de la mañana bendito a quien que no me creo mujer ¿y por qué lo dice? no porque sea un pecado ser mujer al contrario aparentemente si nosotros cambiamos los roles si nosotros un día la mujer le dice al esposo que le cuida a los chicos porque ella quiere salir o quiere tomarse vacaciones o algo ese día el hombre termina loco ¿por qué termina loco? porque no puede la mujer sabe manejar a los chicos el hombre no entonces el hombre tiene que estudiar Torah tiene que trabajar tiene que hacer un montón de cosas tiene que hacer tefilá tiene que bueno un montón de cosas y la mujer también tiene un montón de cosas tiene tiene muchas cosas sobre sí fundamentalmente la educación de los hijos entonces ¿qué es lo que pasa? decimos que que el marido tiene exigencias sobre cosas que no son parte de la vida de la mujer y no puede pedirle a la mujer que deje de vivir el recato en la mujer es lo que forma el alma de la mujer es lo que la vida de la mujer y el marido no puede quitarle la vida a su esposa es una cosa muy fuerte no puede ser que el marido le haya dicho una cosa así a la esposa de que ande sin senión sin recato otra cosa que escucho viene una mujer y me dice Rabino yo Baruch Hashem estoy bien con el recato ¿qué más quieren de mi vida? yo no puedo ser la policía de otras mujeres así dice esta mujer en la Torah existe un precepto de reprochar y yo no puedo callarme entonces si tengo que decirle a otras mujeres si yo veo cuando una mujer ve que llega una mujer al Betagneset a la sinagoga sin recato su obligación es hablarle por supuesto que no hablarle de una forma brusca no decirle mira lo que pareces no hablarle con dulzura pero una mujer puede reprochar a otra así como un hombre también reprocha a otro cuando cuando ve que este hombre está haciendo una cosa indebida porque está escrito que la persona que reprocha a su compañero es porque lo quiere porque lo ama no porque lo odia yo voy a reprochar yo no voy a reprochar a una persona porque la odio no y no para reírme yo si yo si odio a una persona lo alejo si odio a una persona y veo que está pecando le dejo que peque que peque más que se hunda que se vaya al infierno pero si yo quiero a esta persona y veo que está pecando que va por un camino equivocado entonces le abre los ojos para que para corregir para que esta persona vaya al paraíso para que haga teyuvá entonces por supuesto hay que saber de qué forma y de qué forma hablar pero es una misva entonces como esta mujer dijo yo veo yo no soy el policía de los demás no seguro que tengo que ser el policía esto es simplemente una excusa excusa que las personas le dicen a los rabinos para qué para librarse de las obligaciones nos dice el rabino la obligación es hablarle la mujer puede reprochar a otra y si no lo hace el silencio es como un trueno en el cielo por supuesto que lo tienen que hacer con mucho tacto para qué para salvarla no para hundirla más cuenta la Gemara en el tratado de Shabbat cuenta que cuando a Gem decreta algo para bien nunca se cambia el decreto para mal salvo en una ocasión una vez a Gem atraviesa Jerusalén y le dijo al ángel que escriba en la frente de los justos la letra Tab de tinta para que los ángeles malvados no toquen a estas personas a las personas justas y sobre los malvados que escriba también una letra Tab pero de sangre vino la cualidad de la justicia y preguntó ¿qué diferencia hay entre ellos? y el Shem dijo los que escribimos la Tab de tinta son 100% justos los que escribimos 100% perdón los que escribimos la Tab de sangre son 100% malvados Ribonóce Lollam señor del mundo señor del mundo ellos deberían reprochar y no reprocharon los justos tendrían que reprochar a Gem le dice al ángel está revelado para mí que si hubieran reprochado no los escucharían otra vez el ángel le habla a Gem señor del mundo esto está revelado para Gem pero para ellos no ellos tienen que reprochar y la justicia la queja de la justicia fue aceptada y a Gem cambió por un encabez su decreto para mal ¿por qué? porque los justos no reprocharon esto también es una queja contra Noaj 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 estuvo 120 años construyendo el arca pero la queja contra Noaj es que nadie hizo Tejubá de su generación el reproche no alcanzó nosotros vemos a nuestro compañero que está equivocado que se va al infierno y no tenemos que dejarlo tenemos que hacer todo lo imposible para ayudarlo pero para eso hay que reprochar con delicadeza con el corazón y no puedo conformarme diciendo yo estoy bien y yo no soy el policía de los demás yo soy el policía Israel es garante uno del otro así está escrito por eso hay que reprochar con delicadeza y ahí cuando pongamos delicadeza y pongamos el corazón va a aparecer la ayuda celestial para para poder llegar al corazón de nuestro compañero ¿y qué va a pasar si cuando le hablamos a nuestro compañero nuestro compañero nos dice no te metas en mi vida déjalo en paz deja que llora lo que quiera ¿qué te importa? ¿qué hacemos cuando escuchamos algo así? le contestamos a esta persona primero este mundo no es tu mundo es el mundo de Hashem y todos estamos en el mismo mundo cuando una persona hace algo malo todos pagamos como un relato muy conocido que había varias personas en un barco es un relato muy conocido que un hombre estaba agujereando bajo sus pies vienen todos y le dicen ¿qué estás haciendo? no vas a hundir al barco le dicen no, yo estoy agujereando bajo mis pies ¿a ustedes qué les importa? lo mismo con el recato el recato aleja a la divinidad pero nos aleja a todos de la divinidad no solamente el que viste sin recato sino a la persona que mira el que está sin recato también por eso nosotros somos somos garantes uno por el otro tenemos que cuidarnos uno por el otro pero siempre el cuidado empieza por uno mismo siempre tenemos que empezar cada uno por nosotros a cuidarnos a elevarnos en santidad y más ahora en esta fecha que nos acercamos a los yamima norahim los días terribles así son nombrados días a norahim norah norah es terrible los días terribles ¿por qué? porque Hashem nos va a juzgar vamos a pasar como ovejitas uno por uno delante de Hashem por eso tenemos que cuidarnos nosotros y cuidar a cada uno de nuestro pueblo